Buenos días, yo soy Viti y esto es la cocina de la abuela y aquí estamos un día más con un postre facilísimo. Hoy toca un flan de café. Mira qué pintón, maravilloso, no necesitas horno, súper fácil y poquitos ingredientes. Ahí lo tienes. Empezamos, necesitamos un buen café. Puedes utilizar descafeinado sin ningún problema. 400 mililitros de café recién hecho, mucho mejor. Ahí va, vertemos en una cazuela amplia que es donde vamos a preparar toda esta maravilla. Ponemos al fuego, fuego suave y mientras tanto vamos con la leche. Necesitamos 400 mililitros de leche que vamos a separar en un vasito. Y lo demás, más o menos, mitad y mitad, 200 y 200. Ahí va, lo del vasito, que se vaya calentando junto con el café, mezclándose y tomando esa tonalidad oscura tan buena. Preparamos el dulzor, el azúcar. Necesitamos 150 gramos de azúcar que agregamos y dejamos ahí que se vaya disolviendo. Siguiente ingrediente, maicena, almidón de maíz, 125 gramos que verteremos en un cuenquito y al que agregaremos el resto de la leche en frío. Remueve, integra. Así no te quedará ningún grumo. ¡Súper truco! Hazlo así. En cuanto lo tengas, reserva y nos vamos con el molde. Voy a utilizar un molde de 18 centímetros circular. Lo voy a untar con caramelo líquido para que no se me pegue y me quede súper bonito el postre. Y así, por el fondo y por los laterales, voy untando hasta que lo tenga todo bien embadurnado. Y ahora, ¡la locura! ¿Quieres subir tu postre a otro nivel? Ahí va el trucazo. Canela en polvo. Le da un toque genial, aromático y de sabor. Pruébalo. No te pases que con una cucharadita de canela en polvo tienes suficiente. Ahí va, remuévelo a lo bestia. Y en cuanto lo tengas, todo calentito, todo integradito, vertemos la mezcla de maicena y leche que teníamos. Ahí está. Y ahora no pares de remover. En menos de un minuto se hará la magia. Espesará y quedará así. Ya ves, esta textura de crema, ese es el punto. Nada más. Retiramos del fuego un último meneón, que es un truco buenísimo para que pierda muchísima temperatura. Muy rápido. Y tendrás esta maravilla lista para verter en el molde. Echase encima. Si queda un poquito más líquido o un poquito más espeso, no te preocupes. Funciona igual. ¡Adelante! Ahí está. Vamos a repartir por todo el molde. Ahí me queda lo último. Que no se pierda nada. Voy a utilizar esta espátula de cocina, tacaña miserable, como lo llaman en tu país. ¡Ah! Miles de nombres. Reparto súper bien. Para que me quede lo más redondito posible. Aunque ya os adelanto que este postre está muy bueno, aunque no sea el más guapo del mundo. Tapamos con un filtro transparente y este es el siguiente truco. Si aplastas así, 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 irás ocupando todos los espacios de aire, todas las cámaras de aire que queden en el interior de nuestro flan, dejándolo muchísimo más compacto. Tapamos con papel de aluminio. Y nos vamos a la nevera. Al menos cuatro horitas de nevera. Nevera, frigorífico, ya sabes. El que congela, no. El otro. ¿Dónde las verduras? Pasado el tiempo, sacamos. Si te pasas y en vez de cuatro horas estás seis o un día, no pasa nada, no te preocupes. Vamos a desmoldar. Es facilísimo. Porque queda flotando en el caramelo y desmolda sin ningún problema. Vueltecita. Rishrash. Lo tenemos. Buena cara. Y para terminar de dejarlo bonito, un buen baño de caramelo o chocolate caliente, que también le va súper bien. Fíjate. Mira. Qué maravilla. Este plato es una locura. Y solo hemos tardado cinco minutitos en prepararlo. Y luego a esperar. Ya está. Ahí lo tienes. Sin horno. Sin huevo. Un postre de café. Fácil. Delicioso. Una receta facilísima. Tienes que prepararla. Te va a encantar. Wow. Mira. Qué bocadito más bueno. Me encanta. Pues un día después y por la mañanita. Santi sigue ahí aunque ha dormido en su cuna. Probamos. Mira. Ahí tienes. Cremoso. Con una pinta espectacular. A coger otro trocito que no se diga. Cuidadito porque tiene caramelo debajo y se va a escurrir. Probamos. Café. Dulzor. Cremosidad. Eso es lo que tiene este postre. Tienes que prepararlo. Está súper bueno. Un cachito más, ¿eh? Para mí. Se nota muchísimo la canela. Le va súper bien. Y listo. Por ahí os dejo los ingredientes. Donde me entren. También en el cuadro de texto y a lo largo de todo el vídeo para que no se pierda nadie. Gracias por venir. Si os quiere, animaros a preparar este postre. Sale súper bueno. Tiene un cacho. Se lo damos. El pediatra dice que azúcar todavía no. Así que... El pediatra dice que 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 el pediatra dice Gracias por ver el video.